y que tal chicos y chicas aquí en amnés comentando un nuevo vídeo en GTA V online como siempre y bueno hoy os traigo un easter egg o como se pronuncie vale siempre eso me da igual como se pronuncien las cosas salvo que os guste el vídeo y lo disfrutéis vale y bueno pues este easter egg hace referencia a Einstein y vale lo podéis encontrar por aquí vale aquí está la localización vale pasando por el coche pues pasando con el coche ya os digo digo hostia esta imagen pues me resulta bastante familiar no y bueno es Einstein vale una imagen que hace referencia a Einstein vale y ya os digo pues está bastante bien vale y bastante guapa porque es una imagen bastante conocida vale que es una foto que se hizo a Einstein Einstein vale mirando a la cámara fijamente vale y bueno mostraba su arruga su gajer y todo eso vale y bueno pues aquí al lado hay un arco iris vale que creo que hace referencia a la idea que salía de él vale que salían ideas pero a saco vale pero por todos lados vale porque era uno de los mayores genios que ha habido en la tierra vale creo el segundo o el tercer genio más conocido en la tierra y bueno pues ya os digo dicho esto pues está bastante bien este easter egg yo creo que hace referencia a él vale porque fue uno de los genios matemáticos pero brutales vale un genio matemático que inventó un mogollón de fórmula y fue súper conocido vale inventó la fórmula de la bomba nuclear vale inventó la fórmula de la bomba nuclear y a partir de ahí ya se crearon todas las bombas nucleares que ahora hay ya os digo un millón de tipos de bombas nucleares y como esta lleva una puede reventar un mogollón de de países vale porque ya son muy poderosas y bueno una de sus frases más conocidas que no sé si alguno sabréis que es que dijo no sé cómo será la tercera guerra mundial pero si la cuarta no sé si lo habréis entendido vosotros pero yo si vale es un poco confusa no porque porque dice no no sé cómo será la tercera guerra mundial pero si la cuarta a que hace referencia eso a que al inventar su la bomba nuclear la bomba nuclear vale y ahora con la última tecnología que suele haber ahora en estos años vale que hay una una tecnología brutal vale que como entre en guerra cualquier país con el otro país vale con cualquier con cualquier país que sea vale imaginaros estados unidos contra no sé rusia o alemania vale y bueno con las explosiones nucleares que pueda haber pues revienta el mundo vale sería todo al garete vale toda la mierda y ya os digo luego empezaría el mismo proceso de hace millones millones de años que el ser humano empezaría otra vez el mismo proceso a lo mismo vale hasta llegar a lo hoy en día vale que el ser humano es el ser más inteligente del planeta vale pues ya os digo seríamos monos y eso hace referencia que no sabe cómo sería la tercera porque explotaría todo el mundo vale y empezaríamos todo de nuevo y la cuarta guerra mundial sería a palos y piedras vale palos y piedras porque porque seríamos monos seríamos primitivos y nada yo digo esa es la frase no sé cómo sería la tercera guerra mundial pero si la cuarta y nada pues yo digo espero que haya gustado este extra o como se diga vale de engstein en gt5 online y nada espero traer a los más vídeos que aparte hoy ha sido la nueva actualización 1.11 pero no quería subir vídeo porque no es que hayan metido mucha gran cosa vale sólo han metido dos pegoletes vale y ya digo para eso no hago vídeo yo prefiero hacer un vídeo para informar de bastantes cosas y nada espero que os haya gustado un like favorito estaría muy bien y nada ya os digo pasar por aquí porque mola este sitio y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós